Ahora, hay una pregunta que muchos cristianos se hacen. ¿Puede un cristiano tener un demonio? ¿Tú qué dices, Nick? Primero quiero explicar que no eres una mala persona si estás lidiando con un espíritu malo. El enemigo es el diablo. Se nos enseña en el Nuevo Testamento que debemos expulsar demonios. Jesús fue al templo, el cual es un tipo de creyente del Nuevo Testamento. Somos el templo de Dios vivo. Y el templo tenía el lugar santísimo donde el Espíritu Santo moraba. Donde ningún hombre podía entrar sin la sangre de un cordero. Y tenemos el atrio interior y el atrio exterior. Jesús expulsó ladrones, los prestamistas y ladrones. Los ladrones pueden representar espíritus malos. Del atrio exterior o del atrio interior. Y así es mi creencia que la Biblia enseña que somos espíritu, alma y cuerpo. Y el espíritu está sellado con el Espíritu Santo una vez que recibimos a Jesucristo. Y tú hablaste, bueno, sabes en lo que estoy pensando. ¿Has leído en el Nuevo Testamento sobre un espíritu de enfermedad? ¿Has estado enfermo? Tú ya no estás con esa institución. Ayudas a personas, tiempo completo por todo el mundo. ¿Qué hay sobre eso en la enfermedad física? ¿Puede ser un demonio? Encuentro muchas veces a personas que han orado por sanidad por muchos años. Que van con los pastores, van con los evangelistas y pasan al frente y quieren sanidad. Pero solo quieren sanidad, ellos no. Tal vez jamás oyeron de la liberación o no creen en la liberación. Sabes que al menos un tercio del ministerio de Jesús expulsaba espíritus de las personas. Sí, son los espíritus malos quienes causan toda clase de cosas que las personas creen que solo son condiciones médicas. He visto personas sanar de esclerosis múltiple. He visto sanar de... ¿Y había un espíritu detrás de eso? Sí, un espíritu de cáncer. Lo he visto salir de una mujer que... Ella dijo que salió de su pecho. Un espíritu salió de su pecho. También he visto personas sanar de cáncer de hígado, etapa 4. Lo siento, cáncer de vesícula. He visto eso y en realidad fue un espíritu... Y no tengo tiempo de preguntarle a mi amigo el doctor esto, pero no creo que muchas personas con cáncer de vesícula etapa 4 sanen. Y todo lo que deben hacer es hacer lo que el libro dice. ¡Cree y hazlo! El libro es el libro de la verdad, también conocido como la Biblia. Pablo nos dice que si sembramos en la carne, de la carne cosecharemos corrupción. Y entonces lo que pasa es que a veces tenemos una vida de pecado en el pasado y recibimos a Jesús en el corazón. Y entonces no aprendemos sobre la liberación y llevamos esas cosas corruptas en la carne, las maldiciones de la ley, o por vivir en pecado a nuestra vida cristiana. Y entonces tenemos que lidiar con estos espíritus malos después que causan enfermedades y dolencias, artritis, cáncer y todas esas cosas. Ahora lo que me gusta sobre ti, Nick, es que esto no es tu énfasis en la vida. Su énfasis es la intimidad con Dios, amar a Dios. Dime cómo desarrollaste tal intimidad con Dios. Bueno, cuando estaba en el proceso de sanidad de la esquizofrenia, comenzaba a orar. Yo oraba por un par de minutos en la noche, luego oraba por 30 minutos en la noche, y luego decidí leer la palabra donde dice, si buscas a Dios, lo encontrarás, cuando lo buscas con todo tu corazón. Y hay una gran recompensa para los que buscan con diligencia. Dije, yo oré, oré a Dios, y dije, esta es tu palabra, y me apoyo en ella y voy a buscarte hasta el día en que te encuentre, ya sea en mi habitación o en la eternidad. A ver, dame un ejemplo de mejor aún, ora en este momento, solo ora, ora lo que dijiste. Señor Jesús, tu palabra afirma que si te busco con todo mi corazón, y si puedo orar y busco tu rostro, y me arrepiento de mis pecados, te veré y te conoceré, y tú vas a ayudarme. Y tú, escuchas a Dios de Dios ahora, ¿cómo es tener intimidad con Dios? Dios, que describe cómo es, sé que es difícil, Nick, pero sí, me gusta hacer preguntas difíciles. Yo usé cada droga que puedas nombrar, éxtasis, cocaína, marihuana, alcohol, fui a todas las fiestas que puedas pensar, era un cantinero de club nocturno, hice todo para poder escapar del dolor del mundo. El día que conocí al Espíritu Santo, nunca podría imaginar cómo alguien puede querer drogarse, o incluso beber, porque el amor del Espíritu Santo es mejor que todo eso. Ora por el amor del Espíritu Santo, sí, pero ora la oración entera para que el amor del Espíritu Santo caiga sobre las personas que nos ven ahora. Geno, tengo, quisiera que hicieras una forma de corazón, como una señal profética con tus manos. Creo que Dios quiere que hagas esto como un acto de fe, solo es esta forma de corazón, es simple, como acto de fe mostrando a Dios que en realidad quiere su amor, porque Él te ama. En el poderoso nombre de Jesús, Padre Dios, oro para que esa persona o las personas que ven este corazón, eleven sus manos con este corazón y concuerden conmigo, para que tú los alcances. Tú les mostrarás tu profundo amor, tú los sanarás de todo lo que los aflija, que tú los liberarás y a los miembros de su familia. Señor, oro por cada individuo, para que les envíes un dardo de tu amor a su corazón, en el poderoso nombre de Jesucristo, el Rey de Reyes. Amén. Amén. Voy a decirte algo, Nick. Hay alguien viéndonos ahora y tú dices, he ido muy lejos, no hay esperanza para mí. Contéstale en un minuto. Dios, Jesucristo, está parado junto a ti ahora, y lo que tienes que hacer es abrir tu corazón para Él. Si dudas de la palabra de Dios y dudas de que Jesucristo es real, ora a Dios y pregúntale sobre Jesús. Dios es el Dios que responde oraciones. Escucha, Él es el que responde oraciones y Él sabe por lo que estás pasando. Dios es un Dios de esperanza y un Dios de amor, no un Dios de religión, no un Dios sentencioso, sino un Dios de amor y de paz. Solo búscalo. Amén. Di Jesús te hago, mi Señor. Dilo fuerte donde estés ahora. Creo que moriste por mis pecados. Dios, te pido que tomes mi vida. Sé Señor de mi vida. Lléname con el Espíritu Santo y su poder. Si puedes hacer eso por Nick, dilo alto. Si puedes hacerlo por Nick, puedes también hacerlo para mí en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Gracias.